Bueno, señores, hay muchos temas por donde arrancar, pero yo creo que el 4 y 0 de los Yankees ha salvado muchas cosas. ¿Por qué ha salvado muchas cosas el 4 y 0 de los Yankees? Bueno, simple. La gran actuación de Juan Soto y de los Yankees, especialmente su bullpen, han hecho olvidar para mí dos de las cosas más importantes que han pasado en el 2024 en la primera semana en Grandes Ligas. El viaje a Corea, el escándalo de Shohei Yotani y el 0 y 3 de los metropolitanos de Nueva York, con Carlos Mendoza, el venezolano, arrancando con 0 y 3 en la casa contra los cerveceros de Milwaukee. Si usted mira, los cerveceros no es un equipo que tiene tanto potencial como el que tienen los Phillies de Filadelfia, con un presidente agresivo y dueños que le dijeron, haga lo que usted tenga que hacer, nosotros buscamos y traemos lo que tengamos que buscar, y lo vamos a traer. Entonces, esos Phillies que ganaron en el 2008, que perdieron en el 2009 contra los Yankees, y que estuvieron en la Serie por el Campeonato de la Liga Nacional en años consecutivos, y en Serie Mundial, los Phillies están como esos ricos. No, 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 nosotros no importamos, vamos a gastar lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que del otro lado, los Bravos de Atlanta, eso sí pueden presumir. Entonces, si tú arrancaste mal con Milwaukee, es temprano, pero tus lanzadores no garantizan nada, tu bateo puede decir presente hoy, pero no se sabe mañana, y por eso la situación de los Mecs, a pesar de que es iniciando 0 y 3, es difícil. Ahora vamos con los Yankees. Señores, miren, escuchen unas cifras que no han escuchado ninguno, las van a escuchar por primera vez aquí, en el Camino Deportivo. Con la gran actuación de Soto, Subal Cabrera, a pesar de que el juez ha bateado de 6-2, con par de bases por bola, no ha hecho muchas cosas, dos y nada más lleva el juez. Pero Alex Verdugo, Anthony Volpe, a pesar de que tuvo un scratch ayer, tuvo una, una, algo ahí que no lo pusieron a jugar. Y los Yankees lograr, con Subulpen y la oportuna ofensiva de Juan Soto, bien combinado, ganaron una barrida de cuatro partidos a los Astros de Houston. Escuchen esta cifra, escuchen esta cifra. Ahora, para los tres primeros partidos del Yankee Stadium, hay vendidas más de 135 mil boletas, o tickets, como usted le quiera llamar, 135 mil. Eso te dice a ti que hay un promedio de 44 mil el primer día. Solao, 44 mil el segundo día. Solao, 44 mil el tercer día. Más de 135. Entonces, imagínense ustedes que estos fanáticos están proyectando, mirando y esperanzado en que los Yankees de Nueva York tienen la capacidad de ganar 105 partidos. ¡Wow! 105 partidos. Esos son todos los juegos del mundo. Y ganando la división esta de la Liga Americana. Aseguran de inmediato una serie 5-3. Y aquí voy. Yo les voy a hablar de estadísticas y de datos. Porque de eso, tal vez yo no soy calculista ni matemático, pero por lo menos lo del Yankee Stadium y lo del City Field lo podemos calcular matemáticamente hablando. Imagínense ustedes que los Yankees van a meter más de 3 millones de fanáticos. Pueden ir a los play-offs. Y usted le va a decir a los fanáticos de los Yankees que después de una actuación de MVP, de ser uno de los mejores peloteros que ha llegado a la historia de Nueva York, dice que no hay cuarto para pagarle a Juan Soto. Dice que lo van a dejar ir para Queens o para otro estadio. Cuando usted ve la chispa, la combinación y lo encendido que está, el arbolito no de Navidad, del verano. Un árbol de verano tiene los Yankees con Juan Soto. El aura de ese muchacho, el momentum, 25 años de edad, todavía no cumplido. Entonces yo creo que más de 3 millones de fanáticos, 105 victorias, Juan Soto y Aaron Josh, matando a Anthony Rizzo, Anthony Volpe, cuando venga el Emejio, Gleyber Torres. Ese equipo, buscar un lanzador abridor junto con Jerry Cole cuando regrese. Ese equipo tiene dinero. Ahí hay dinero para buscarle 500, 600 millones de dólares a Juan Soto y prorratearlo como le hicieron a Otani. Pero ¿qué va a pasar? Que Juan Soto te va a ganar su dinero, peso por peso, te lo va a demostrar, que te va a llenar el estadio, que te va a jugar pelota como es, y que no importa que él gane más que el capitán, Aaron Josh. No importa. Alex Rodríguez ganaba más que Derek Jeter. No importa. Si tú eres mejor, eres mejor. Yo no estoy diciendo que Juan Soto es mejor que Aaron Josh. Puede que sea mejor bateador, pero no es mejor pelotero. Aaron Josh es el barribón de este tiempo, bateador derecho. Si Aaron Josh te juega 130, 140 juegos, Aaron Josh te va a dar 50 o 60 ahorones seguro. En ciento y pico juegos dio 37 el año pasado y te juega centerfield, te juega rightfield mejor pelotero. Pero en fin, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Con esto de los contratos a largo plazo, 10 años se ve mucho, pero 10 años se ve mucho para carita de pelotero, peloteros que no llenan las expectativas y que tienen un año bueno o dos, pero no van a tener la estabilidad productiva que tiene Juan Soto. Es que Juan Soto te ayuda de muchas maneras y ahora está motivado con la defensa. Cuando yo lo vi en la serie del Caribe que él estaba con Nelson Cruz y estaba con Fran Díaz, que es el coach de la mayoría de ellos, él lo dijo que él estaba trabajando su defensa porque ¿cómo que a los 24 años dije que no, que él no es bueno defensivo? 24 años no es bueno defensivo y decían tampoco que corre. Bueno, una cosa es robar base y otra cosa es correr y otra cosa es ser cachero, primera base como pitaloso. pero yo vuelvo y repito, el dinero de Juan Soto los Jackie lo van a tener que buscar, es temprano, falta mucho, pero no es lo mismo brillar en Washington, en San Diego, que brillar en Nueva York. en Nueva York llegó un momento dado de que los Knicks sin ganar Patrick Ewing había alcanzado tantos logros en la época de Jordan que la estatua de la libertad le decían a Patrick Ewing, a Juan Soto le pueden decir el Empire State porque llegó la sotomanía a Nueva York. El Empire State se llama Juan Soto ahora mismo. en estos primeros cuatro partidos el Empire State se llama Juan Soto tipo motivadísimo jugando con un equipo que el uniforme te revienta así que ya ustedes saben quería hablar de ese poquito con ustedes hoy retomamos de nuevo la participación en el vacilón en la Sesta 101 y reiterarles que el jueves es el opening day en Yankee Stadium jueves 3 al 90 nosotros vamos a arrancar con nuestro proyecto Tenchi Rodríguez Show el show de Tenchi Rodríguez por Latinos TV ustedes lo van a poder ver en todos los cables toda la televisión nacional allá en Dominicana aquí y además de eso lógicamente ustedes van a ver en mis plataformas digitales digitales especialmente YouTube para los que no lo puedan ver a tiempo de 6 a 7 de la noche entonces van al YouTube y chequen el programa quiero agradecer a Amado Curi a Karina Rivera y al equipo de trabajo de Latino de Latinos TV de Boches Latinos porque de la forma en que me han tratado me siento privilegiado de que nuestro proyecto aquí en Nueva York este especialmente este donde yo pueda ir interactuar con ustedes donde yo pueda invitar mi gente y donde yo esté plenamente cómodo y acogido para poder realizar lo que la gente le gusta así que no le demos mente a Scott Boras que cuando el carro tuyo oye cuando tú te llamas Sebastián Betel Betel uno de esos tipos olvídate de eso que no importa quién sea el dueño del carro el piloto que quiere el equipo el piloto y Scott Boras los dueños se le están poniendo difícil pero Scott Boras en esta temporada que es bueno señalarlo es que mira Blake Snell Cody Bellinger Matt Chapman Jordan Montgomery JD Martínez esos tipos no están al nivel de Juan Soto esos tipos no están al nivel de Juan Soto y cuando tú tienes el diamante la perla cuando tú tienes la perla que más cuesta olvídate que los ricos la van a comprar no importa quién sea que la tenga ahora cuando tú tienes diamantes que están medio turbios que lo encontraron en unos ríos de África que no es lo mismo entonces ya los precios varían y te la ponen en Chinob si tú quieres quédate con eso eso no era lo que yo quería pero la perla no viejo la perla no Juan Soto es una perla Juan Soto es una perla esto y mucho más lo vamos a explicar ahorita junto a Moisés Fabián en los dos o tres minutos que nos dan ahí en el vacilón y al mediodía en la Z101 comprometidos con defender al al deportista dominicano más que al dirigente porque desde que nosotros somos muchachos a quien se conoce se conocía era al atleta los dirigentes estaban en un tercer plano ahora el atleta en un tercer plano y los dirigentes son los que salen en los periódicos buen día que Dios los bendiga a todos feliz lunes feliz inicio de semana y cuídense mucho y cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!